Procesaron a los policías detenidos por la muerte de los jóvenes en San Miguel del Monte, cuatro de ellos por homicidio agravado y tres por falsedad ideológica y encubrimiento. Sobre el accionar de los policías, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Urrich, esto decía. ¿Por dónde pasa la información? Por lo último, lo que te marcábamos en las textuales, por estos siete policías detenidos, cuatro de ellos, como decíamos, homicidio agravado. Esto es por el resultado de las pericias que se fueron realizando durante la tarde de ayer y ya con los resultados preliminares en el día de hoy, hablamos del capitán Rubén Alberto García, porque cada efectivo policial tiene nombre y apellido. Hablamos también del oficial Leonardo Daniel Esilape, del oficial subinspector José Alfredo Domínguez, de Mariano Ibáñez, de Cristian Rigueiro, que son oficiales de estos policías que, reiteramos, van a continuar detenidos, imputados también por encubrimiento y falsedad ideológica. Además vamos a seguir en el transcurso de esta jornada el estado de salud de la pequeña de 13 años, de Rocío, que continúa en estado grave, con pronóstico reservado. Hospitalizada en el hospital El Cruce de Alta Complejidad, en Florencio Varela, en la unidad de terapia intensiva pediátrica. Sobre su estado de salud es que continúa grave, es lo último que se conoció y que se estará evaluando minuto a minuto. Que más sobre los datos de la investigación, también no se descarta nuevas detenciones, porque hay que tener en cuenta la cantidad de efectivos policiales que ya lo pusieron a disponibilidad. Y con todo lo que viene ocurriendo en San Miguel del Monte. No solo, no solo con una movilización que ocurre en este momento, en ese lugar, sino también con diferentes movilizaciones, como por ejemplo acá en Plaza de Mayo. Pero ya nos vamos en la tarde de este viernes a San Miguel del Monte. En comunicación telefónica, el periodista Alejandro Siliotti. Rubén Suárez, gracias Alejandro por la comunicación. Te saludo en el regreso de Radio Latina. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Alejandro, movilización finalizó ya, hasta hace algunos minutos sabíamos cuando hablábamos en la previa que familiares, que amigos de los jóvenes, de las víctimas estaban protestando y continuaban en el lugar. ¿Cuál es el panorama hasta ahora? ¿El panorama ahora? Sí. Sí, es un periodo de justicia continuo. Y insiste en la justicia popular porque las entidades no responden, la policía sigue estando apostada acá. Se ha manejado en principio todo fraudulento. Ustedes yo creo que están al tanto de cómo está la causa. O aproximadamente todas las declaraciones que hubo desde el principio desde la policía fueron todas fraudulentas. Y, bueno, hay muchos involucrados. Y, bueno, la gente, todos tuvimos que recurrir a abogados de la Torrepi, que ahí es donde tuvo una reversa la causa. Claro. ¿Dónde se manifiesta que escuchamos ruido de fondo la gente hasta ahora, en San Miguel del Monte? ¿Dónde estás? Estamos todos acá al frente de la plaza. Sí. Al frente de la intendencia hay una plaza que, bueno, como en todos los pueblos, y todos nos reunimos acá. Claro. Están los chicos, estuvieron haciendo una comparsa, dándole skate, como representando un poco la actividad normal de monte. Sí. Y, bueno, poder retomar un poquitito la esperanza, los juegos, la sonrisa. ¿Cuánto dolor, Alejandro, no? ¿Cuánto dolor en la ciudad? Tremendo. Tremendo. ¿Hay algún familiar en la zona ahora? ¿Ya se fueron a descansar? ¿Permanecen en la plaza? ¿Cuál es el panorama? Sí, los familiares están, a veces van y vienen. En este momento fueron a dar una vuelta todos a la plaza con la comparsa. Sí. Pero si querés puedo conectarte con algunas chicas que estuvieron interviniendo. Dale. Por ejemplo, en este caso, acá cerca tenemos a la socióloga Cintia Arrellana, que viene siguiendo, acompañando a la familia. ¿Cómo es el nombre de la socióloga? Cintia Arrellana. Cintia. Gracias por la comunicación. A ver, pasame si podés, por favor. Estamos en vivo en San Miguel del Monte con lo que está sucediendo ahora. Hola, Cintia. Gracias por la comunicación. Rubén Suárez, en el regreso de Radio Latina te saluda. ¿Cuánto trabajo, me imagino, no? ¿Con cuánto dolor en San Miguel del Monte lo que están viviendo? La verdad que estamos, digamos, conmovidos, con mucha furia, mucho dolor, pero bueno, tratando de poner la fuerza en esclarecer este caso, ¿viste? Tu trabajo como el... Este caso de gatillo fácil. Tu trabajo es asistencia a los familiares, ¿cómo lo están realizando con lo que está viviendo esta gente, ¿no? Y además... Bueno, nosotros estamos acompañando a las familias porque conocemos a una de las familias y tratamos de hacer una conexión con Correpi rápidamente el lunes, después de que nos enteramos de cómo venía la... De cómo se estaban... De cómo se empezaron a... ¿Cómo te puedo decir? Como que primero dieron cuenta que era un accidente... Claro, sí. Y durante el día empezamos a ver cosa turbia, inmediatamente, bueno, cuando fueron a declarar las familias a la ayudantía, dijimos, bueno, nos autorizó una de las familias y directamente nos contactamos con Correpi. Claro. Con Jalil para poder... Y él también, inmediatamente, dijo, sí, mañana estoy ahí porque, bueno, veía que esto venía por un tema de gatillo fácil, nada, represión policial y había que, bueno, actuar. Claro. Y en este momento, me decís que los familiares estaban en el lugar, que se retiraron, nos decías recién Alejandro, y en lo que respecta a la investigación, la confirmación, ¿no? En las últimas horas del procesamiento para los policías. Y este reclamo, me imagino que debe ser permanente de los familiares para que continúe la investigación y para que se haga justicia. Sí, estamos todos los días concentrándonos en la plaza. Sí. Y mañana, bueno, también va a ser un día especial porque viene también Norita Cortiña a acompañar la lucha y el pedido de justicia de las familias. ¿A qué hora es en San Miguel del Monte mañana? Claro, mañana viene Norita y viene Norita Cortiña y también viene Jalil de Correpi, viene la gente de la Comisión por la Memoria, que, bueno, son ellos los que van a patrocinar el caso, al menos, de una de las familias, ¿viste? Sí. Tanto por Correpi como la Comisión Provincial por la Memoria. Y también nos está acompañando el CEL, ¿viste? Bueno, están todas las figuras que tienen que ver con derechos humanos y con temas de represión policial y gatillo fácil que están ahí acompañándonos. Cintia, gracias por la comunicación. No, por nada. Desde San Miguel del Monte, Alejandro, a ver si permanece, está trabajando en el lugar, en la zona, periodista en San Miguel del Monte, teniendo en cuenta que la movilización continúa, que va a realizarse también mañana, que recuerden que varios organismos de derechos humanos están protestando en este momento en Plaza de Mayo, pero es lo más importante hasta ahora. Ahora hablaremos también como lo venimos haciendo durante esta semana y principalmente está cerca de la familia, ¿no? De cada uno de los integrantes de la familia de Danilo Sansone, de Camila López, de Gonzalo Domínguez y de Aníbal Suárez. Alejandro, ¿me escuchás? Bueno, ahí vamos a retomar en cualquier momento, en el transcurso de esta tarde, pero lo más importante ya lo tuvimos, que son testimonios principalmente de cada uno de los familiares. Pero vamos a hablar ahora, y está en comunicación, Susana, la mamá de Gonzalo, una de las víctimas. Susana, principalmente agradecerte por esta comunicación y trasladarte todo el afecto posible a esta hora y todo el respaldo y con el dolor, recién estábamos en la plaza transmitiendo en vivo, que deben sentir. Gracias por la comunicación, Susana. Sí, buenas tardes. Bueno, Susana, ¿cómo tomaron lo último, el procesamiento, lo que se confirmó por homicidio, también por encubrimiento de los policías? En total, los siete policías, cuatro de ellos por homicidio agravado, tres por falsedad ideológica y encubrimiento. La causa avanza. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, análisis todavía no... aparte no puedo hacer análisis, eso lo hace la justicia. Seguro, sí. Yo solamente, lo único que pienso, que bueno, que ya vamos por el camino de la verdad. Sí. Y es lo único que te puedo decir. Yo quiero que se investigue a fondo, porque no solamente con estas detenciones, yo creo que acá hay más. Pero bueno, acá estoy esperando, bueno, esperando novedades. No sé si querés hablar con mi abogada, que llegó en este momento. Dale, dale. Ella te puede hablar... Bueno, y te trasladamos el saludo y me imagino también el respaldo, Susana, que están recibiendo, no solo de los ciudadanos de Montes, sino de toda la República Argentina. Doctora... Exactamente, agradezco muchísimo. Gracias, Susana. Ya te paso con eso. Dale, perfecto. Así tenemos más novedades. Vamos a hablar con la abogada de la familia. ¿Latina? Sí. Hola. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Rubén Suárez la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el regreso de Radio Latina. Bueno, lo último de la causa, teniendo en cuenta los procesamientos de los policías. Ah, bueno, ya saben el tema de los procesamientos. Sí, sí. Son cuatro, son siete procesamientos, cuatro policías por homicidio agravado y tres policías por falsidad ideológica y encubrimiento. Es correcto. Esas, las últimas novedades son esas. Está bien. Era lo que esperaban, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Es la pena máxima. La pena sería reclusión perpetua para este hecho. Es el artículo 80, inciso 9. La mamá recién nos decía de ir por más. El ir por más seguramente debe ser por encubrimiento, por los altos jefes que ya fueron separados de la fuerza. ¿Ustedes hicieron algún pedido para que haya más detenciones? No, el tema es que, claro, acá seguramente ha intervenido más gente, por eso se está esperando de un momento para el otro alguna otra novedad. Claro. Y sí se confirmó que eran dos los móviles policiales que generaron esa persecución, ¿no? No, por el momento hay tres. Tres móviles policiales, tres. Porque hoy el procurador de la provincia de Buenos Aires confirmaba al menos dos, pero usted dice que eran tres los móviles que perseguían a los chicos. Sí, sí, en la causa figuran tres móviles. Tres. Sobre las pericias, ¿puede decir algo, doctora? En el día de ayer tuvimos el resultado de la pericia que hizo Gendarmería sobre el vehículo, que sí reconoce indicios compatibles con impacto de bala. Algunas pericias que se hicieron que dieron resultado negativo, por ejemplo, se hizo la extracción del tanque de nafta, esa pericia dio resultado negativo. Claro. Hay otras cámaras de seguridad a las que se pudo tener acceso, que aportan un poquito más. Sí. Sin perjuicio, de lo cual las grabaciones que ya estaban en poder de la causa ya tenían el recorrido de lo que dijo la última cámara, ¿no? Claro. Acerca de los disparos, que está confirmado que los efectivos policiales, esto lo dice la justicia, el fiscal general, el fiscal también trabajando en San Miguel del Monte, ¿se saben de cinco disparos finalmente? Al menos cinco disparos. Al menos cinco disparos. Al menos cinco disparos. Porque se encontraron cuatro vainas y una bala en uno de los jóvenes. Claro, claro. ¿Usted cree que la justicia está actuando bien, doctora? Yo confío en que está actuando bien y rápidamente. Gendarmería siempre ha actuado bien, están haciendo en un tiempo inusitado las pericias, más allá de que estamos a la espera de los resultados de informes finales. Pero los informes preliminares están de un momento para el otro. Y hay una cantidad de diligencias a las que vamos a tener acceso, pero que están realizando. Ok, doctora, por último. Imagínense que en el día de ayer la causa ya tenía dos cuerpos y hoy ya tiene tres cuerpos. En el día de ayer había 23 declaraciones testimoniales y hoy hay 60. Se llamó a prestar declaraciones testimoniales a todo el cuerpo de bomberos, a personal del SAME. Claro. Y acerca de las indagatorias o más testimoniales, seguramente habrá novedades, uno cree, ¿no? El fin de semana o ya en el comienzo de la semana. Yo pienso que al 308, que es la indagatoria, sí va a ser mañana o muy a la brevedad, sí. Bueno, doctora, gracias por estos datos que son los últimos. Cuando usted se está acercando nuevamente a la familia de Gonzalo, a Susana, a la mamá, que recién gentilmente, y con cuánto dolor, doctora, ¿no? Lo desgarrador que debe ser para usted seguir este caso. Si es para uno, escuchar a la mamá, usted que tiene que estar junto a ella ahora, comentarle, decirle el punto a punto del expediente desgarrador lo que están viviendo en San Miguel del Monte. Esto es, no le puedo explicar lo conmocionante que es, y nosotros somos además amigas de la familia de Gonzalo. Yo conozco al hijo de mi amiga. Más allá que conozco también a familiares, pues somos, al ser un pueblo, conocemos a los otros chicos, a familiares de otros chicos, son toda gente conocida. Doctora, ¿a los policías los conocían también? No, a los policías no. Yo tengo entendido que no son de Monte, pero sí son de las inmediaciones y de localidades vecinas. Bueno, doctora, muchas gracias por la comunicación y una vez más, por favor, si le puede trasladar todo el saludo a la familia. De nada, gracias a ustedes y buenas tardes. Las novedades de la causa. En el mismo momento que la doctora Dorina Bernardes, que representa a los familiares de las víctimas, de los pequeños de 13, 14 años y el conductor de 22 años, le estaba comunicando a la mamá las novedades de la causa. En ese mismo momento que ya sabía la mamá, ¿no?, del procesamiento de los efectivos policiales. Desgarrador lo que sucede en San Miguel del Monte y principalmente cuando pensamos y lo hacemos juntos, ¿no? Totalmente evitable ya, pero ni se pregunta si ya quedó muy atrás la voz de alto, si existió, si no existió. Lo dice la justicia, lo dice el procurador general de la provincia de Buenos Aires, no hay lugar absolutamente para que la policía, en este caso, estos policías, accionen de esta manera. La etapa del regreso desde San Miguel del Monte.